Sí, yo hago rituales de magia para reconectar con un ex, con una ex, y recuperar la pareja, recuperar el amor, pero no son procesos que solo dependan de un ritual, sino que es un proceso de tiempo, que puede ser entre uno, dos, tres meses, quizá un poco más, en donde se trabajan los rituales de amor, pero también se trabaja en el consultante que pide ayuda, en la persona que pide ayuda, para que logre una mejor versión de sí mismo, sane sus emociones, sane heridas, haga un cambio en el nivel vibratorio, tome conciencia de que es el creador o la creadora de su propia realidad, y que para generar una realidad distinta, más positiva, uno mismo es el que debe transmutar. Entonces yo facilito, yo ayudo en todo ese proceso. No solamente hago el trabajo clásico del brujo, o típico que es hacer los rituales, o las magias, sino que también trabajo todo este aspecto de crecimiento interior. También hago procesos de sanación para soltar a un ex y comenzar una nueva vida, para atraer la abundancia, o los que en la brujería, en la magia clásica, se decían de apertura de camino, pero el enfoque mío no es solo trabajar la apertura de camino afuera, o que, digamos, florezca la vida de uno o la prosperidad, sino desde adentro, desde adentro. Los retornos o los trabajos de magia, de prosperidad, de sanación, bien hechos son siempre procesos, no son simplemente hacer un ritual y esperar el resultado. Muchas veces los grupos dicen, vamos a hacer el resultado, vamos a hacer el ritual y hay que esperar 20 días. Eso es un proceso. No, eso no es un proceso. Es solamente hacer un ritual y esperar. Eso no es un proceso. Un proceso es trabajar todos los días en uno mismo, en la vibración, en lo que uno le emite al universo, en lo que uno quiere atraer, en la persona amada. O sea, es todos los días estar activo en uno mismo. Eso es un proceso. Un proceso no es esperar, simplemente de brazos cruzados. Entonces, hago estas aclaraciones porque suele la gente preguntarme sobre esto. Entonces, no tiene sentido que se me pregunte, Rodrigo, mire, hágame un ritual usted y en tres días se va a resolver. No funciona así el universo, no funcionan así las relaciones de amor, ni la magia, ni las cuestiones energéticas. Entonces, lo aclaro.